Bueno, Nahuel Benítez, jugador de Comunidad Rural Nahuel, contanos las sensaciones después de un buen triunfo de la Como en condición de local Sí, la verdad que un partido difícil, ¿no? Un partido difícil que ellos supudieron manejar el partido Nosotros entramos medio dormidos, pero no supimos parar bien atrás Y nada, contento por la victoria Nahuel, me imagino que también contento por haber anotado el gol Contanos un poquito cómo fue el tanto Si mal no me acuerdo Él rechaza, el jugador rechaza Me pega en el pecho La gano con el defensor Y yo a definir Bien, un lindo derechazo para... le rompiste el arco, ni lo pensaste Sí, sí, gracias a Dios entró y pudimos convertir en el único partido que nos ayudó a ganar Nahuel, las sensaciones también porque Comunidad viene sumando bien En este torneo clausura, ¿para qué crees que están en este torneo? Y... la verdad que para pelear Estamos muy bien Y lo único que necesitamos es ganar puntos Puntos para seguir ahí arriba ¿Se ilusionan con dar pelea hasta el final del campeonato? Porque lo vienen haciendo de muy buena manera en estas primeras fechas Le han ganado a Criba hoy acá Le ganaron a Everton el otro día en condición de visitante Vienen pisando fuerte contra rivales que son muy duros Sí, sí, sí La verdad que venimos bien Hay que seguir entrenando y seguir por el mismo camino Que es lo que el Dirtón Dígono nos pide Bueno, Nahuel Felicitaciones por el gol y por el triunfo y por este momento Y anda a festejar con tus compañeros Muchas gracias Hasta luego